y y y y y y y y y bueno mire cómo están los artistas mire mire hoy 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 ahora se van a la calle corriendo mire hoy hoy y los grandes han puesto hoy hay que ver hay que ver y con tres semanas vamos a un puesto de 4 mire 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 y y y y hay que ver el mar culo por aquí, fuera. Uy, qué bonito, chico. Ay, 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 ay. Qué gran luna, ay. Pues bueno, ya está aquí, lo he visto. Vamos a cerrar.